Bueno, estamos grabando el típico vídeo del año de la feria, el típico vídeo del año largo, largo, saluda, estamos grabando un vídeo de la feria julio, 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 no, de agosto, ayúdame, cartoja, 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 feria, 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 a ver los ojos claros, ay, que ojitos claros, dale, que te gusta verte, Ya, ya, pero dale, putito, saludá, puto, targo, feria, feria, saluden todos.